Agradezco a los 100 ayuntamientos la confianza depositada una vez más en este programa de empleo que va a revertir en mejorar la prestación de servicios a todos los vecinos al tiempo que en la creación de puestos de trabajo. Es una muestra más de la capacidad de alcance que tiene la Diputación en todo el territorio provincial y del éxito en la gestión y eficacia en programas supramunicipales que siempre revierten en la generación de oportunidades a través de criterios justos y de igualdad de condiciones para todo el territorio castellonense.